Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que estoy aquí todos los días para compartir conocimientos, para compartir inspiración, para demostrar cómo cuando haces las cosas con disciplina, con buena voluntad y con mucho enfoque e inteligencia logras tremendos resultados. Para eso es para demostrar cómo una persona tuvo un antes y un después, pero después de trabajar mil días sin parar. ¿Sí? Para demostrar cómo una persona luchó absolutamente todos los días de su vida para conseguir inspirar al mundo, para ser leyenda, para ser verdaderamente grande en su vida. De tal manera que si algo de esto llega a ser muy grande, quede registrado que sí es posible, señores, hacer resultados extraordinarios, que sí es posible, señores, conseguir nuestros sueños. Pero para eso vamos a necesitar esforzarnos absolutamente, absolutamente todos los días. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cuál es este tema? A ver si alguien me dice. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjame en los comentarios Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Noruega, Dinamarca. Comparte la transmisión para que lleguemos a muchas más personas y que el Club de la Mente se haga muy grande. Comparte, por favor. ¿Cómo vender en el siglo XXI? De eso vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo vender en el siglo XXI? Un libro más. Este libro se llama On Marketing de Scott Stratton. On Marketing de Scott Stratton. Me gustó muchísimo el libro, de hecho. Y la realidad es que el Club de la Mente es para crear una super comunidad de genios verdaderamente y de personas exitosas, de triunfadores, de personas con una mentalidad positiva porque son las personas con las cuales yo quiero rodearme. Quiero tener una super comunidad de verdaderos triunfadores gracias al Club de la Mente. Eso es lo que les digo realmente porque nosotros vamos a leer mil libros en mil días. Hoy estamos en el episodio, déjame ver, 423, lo cual quiere decir, señores, que ya somos más inteligentes que el 99% de las personas en el mundo. Es muy probable que las personas en Latinoamérica lean dos libros al año y las personas en Japón lean 47 libros al año. Y luego nos preguntemos por qué Japón es un país increíble y por qué Latinoamérica no es un país increíble. Y es precisamente, imagínate, dos libros versus 47 libros al año, que significa que es un país que avanza 24 veces más rápido que un país latino. Japón avanza 24 veces más rápido. Como que pasa un año en Latinoamérica, pasan 24 años en Japón. Por eso vas tú a Japón y dices, qué locura, ¿cómo pueden ser así? Porque aquí leen dos libros al año y aquí leen 47. No se trata solo de los libros que leen, pero obviamente es una representación de cómo todas las demás áreas en la vida también son creadas. Para eso hago el Club de la Mente, para crear una comunidad de personas increíbles, una comunidad de personas extraordinarias que verdaderamente marquen la diferencia. Entonces fíjate, hoy vamos en el episodio 423, lo cual significa, señores, que si una persona en Latinoamérica lee en promedio dos libros al año y aprende a leer a los 7 años realmente y deja de leer a los 60 años, que no es cierto, dejan de leer a los 40 o menos, pero digamos que vengan de leer a los 60 años y empiezan a leer a los 7, significa que leen 50, 53 años en la vida y leen dos libros por año, son 106 libros en toda su vida. Y nosotros llevamos 423, señores. No es para ponerlos por encima o por abajo de nadie, sencillamente es para que vean la misión real del Club de la Mente. Es inspirar, pero también es dar conocimientos, también es crear una súper comunidad de personas extraordinarias, porque somos cuatro veces más inteligentes que el latinoamericano promedio, ya al día de hoy, y vamos a ser 10 veces más capaces que el promedio. Y cuando nos vamos a comparar con otros países, exactamente va a suceder lo mismo. 47 libros anuales en Japón, y nosotros vamos a leer 1000, significa que son 20 años de avance en 3 años. 20 años de avance en comparación con el país más doto del mundo en 3 años, señores. Por eso vamos avanzando rápido, por eso vamos creciendo, por eso es que tenemos tanta inspiración para compartir conocimientos con el mundo. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de este libro que se llama On Marketing, de Scott Stratton, y de cómo vender en el siglo XXI. Saludos para ti, Jordi, un abrazo, ¿cómo estás? Sigo trabajando en nuestro proyecto, tú mantente alerta nada más. A veces son tantísimas cosas que es complicado. Pero por supuesto que seguimos avanzando. Akire, gracias por tus comentarios. ¿Desde dónde nos ven, señores? Déjenmelo en los comentarios. Veamos entonces, ¿cómo vendemos en el siglo XXI? Conforme fueron avanzando los tiempos, muchos pensaron que iban a vender robots, que todo iba a ser automatizado. Sin embargo, señores, cada vez nos damos cuenta que para vender, es todo el proceso contrario. Se necesita conectarse, conectarse con otros seres humanos. Toda empresa que ha tratado de vender a las personas como si fueran números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias, ha fracasado. Porque las personas están muy interesadas en conectarse con otros seres humanos. Y eso va a seguir siendo así para siempre. Siempre ha sido así, es así y siempre será de esa manera. Entonces, busca la manera de conectarte con otros. Si quieres vender en el siglo XXI, sí, automatiza todo. Pero cuando te conectes verdaderamente. Por ejemplo, algunos dicen, el teléfono ya no sirve para las ventas. Y no es cierto. El teléfono ya no sirve para las ventas de quien es incapaz para eso. Pero hoy en día es la mejor herramienta. Nosotros estamos haciendo 90% de todas nuestras ventas provenientes de las redes sociales mediante la comunicación de humano a humano, no automatizado. Por supuesto, la prospección, la generación de gente diaria se puede hacer de manera automatizada si tú quieres vender más en tu negocio. Sin embargo, si tú quieres verdaderamente hacer ventas de largo plazo y construir clientes que sean constantes en sus compras durante años, vas a necesitar agregarle el aspecto humano. Anota, ese es el primer secreto de hoy. Ventas en el siglo XXI, agrégale tu aspecto humano. Gracias, señores, por los comentarios y por estar conectados. Dejen aquí preguntas, dudas, comentarios, información adicional que ustedes tengan para poder interactuar aquí en esta transmisión. Ese es el gran provecho de estas transmisiones en vivo que pueden ser parte de la historia. Hoy es el episodio 423. Nunca en la vida se va a volver a repetir el episodio 423 del Club de la Mente. Bueno, siguiente. Como ya te había dicho, la mercadotecnia social, le llama el autor del libro Scott Stratton, implica crear relaciones mediante vínculos con su mercado de manera natural y auténtica. Autenticidad fundamental. Tengo una frase, de hecho, en el Facebook que dice en estos tiempos la mejor estrategia de ventas es la honestidad porque todos se van a dar cuenta si tú no haces algo que dijiste, si tú incumples con alguna promesa, pues, o si tú das más, si tú entregas más, si tú haces las cosas con el corazón realmente o lo haces nada más como mercadotecnia, el mundo se va a dar cuenta. ¿Sí? Se van a dar cuenta. Cuando tú haces las cosas de verdad o cuando lo haces con una segunda intención. La mercadotecnia social es generar una relación de autenticidad y transparencia. Anótalo. Tus clientes se vuelven tus amigos, sobre todo tus clientes de mayor nivel. Nosotros tenemos clientes premium que trabajan con nosotros uno a uno y te lo puedo decir, se vuelven mis amigos, mis amigas, mi súper equipo personal aquellos clientes que han trabajado uno a uno con nosotros. Lo mismo te recomiendo a ti porque hoy en día es así. Las redes sociales son una locura y tienes que tener a tu equipo sólido. ¿Sí? A tu equipo de personas que son tus clientes, que hablan bien de ti, que te apoyan en todo lo que haces, etcétera, etcétera. ¿Ya tienes tú ese equipo? ¿Sí o no? Piénsalo y reflexiónalo si quieres vender más en las redes sociales. La gente de multinivel, por ejemplo, me sorprende. Mucha gente de multinivel me contacta para que le desarrolle... Saludos, Yurmi. Y un saludo para tu padre, dice Fausto, que me está escuchando. Un abrazo, Yurmi, que esté súper bien. Qué bueno saber de ti. Entonces, fíjate, hablando de este tema de las ventas, vas a necesitar también de la gente del multinivel, te hablaba. Tienen su equipo de personas que los apoya todo el tiempo, con quienes han generado una relación estrecha, ¿sí? Humana y real. Y te digo que mucha gente de multinivel me contacta para hablarme al respecto de diferentes cosas que les ayude a vender más, que les ayude a conseguir más prospectos, que les ayude a construir plataformas que les permitan llegar a más personas y duplicarlo entre sus redes, etcétera. Y me sorprende observar a la gente de Network Marketing como cuando ellos ponen alguna publicación en su Facebook, alguna publicación en su fanpage, algún video, alguna transmisión en vivo. Tienen cientos y cientos de personas que les comentan, pero son sus mismos socios, sus mismos amigos, que están bien unificados. Eso es increíble para vender más. tener un equipo y no equipo de empleados, sino equipo de aliados, otras empresas, otras personas individuales que estén tan felices con tu producto o servicio, que estén dispuestos a darte like, comentarte, compartir con otros, hablar bien de ti. ¿Te acuerdas del boca a boca que muchas veces mencionamos como estrategia de marketing? En el pasado, el boca a boca, hoy en día se llama redes sociales, el compartir con otros. La gente que antes hablaba mientras tomaba el té, ahora habla de tu empresa en las redes sociales. Así que ese boca a boca, esa buena atención al cliente, esa constancia en tus publicaciones, ese mantener un estándar elevado en la calidad de contenido que das, debe verse reflejado en tus redes, en tu YouTube, en tu Facebook, en tu Instagram, porque la gente habla de eso. He visto muchas veces a personalidades famosas en el mundo cometer errores en sus redes y luego tener que pedir disculpas por haber puesto algo fuera de lo esperado. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que digan se va a ver reflejado en un impacto entre miles de personas, millones quizás, que lo siguen todo el tiempo. Tienes que saber cómo usar esta información. Otra cosa importante, a través de las redes tú puedes obtener retroalimentación, ¿sí? En las redes va a haber muchos que te van a poner comentarios tonterías, malos comentarios aunque tú no estés haciendo nada malo, pero tú sí puedes a través de las redes preguntar, por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿les gusta el Club de la Mente? ¿Sí o no? Déjenmelo aquí en los comentarios ahora mismo, si me gusta el Club de la Mente, no me gusta el Club de la Mente, déjame en los comentarios si te ha ayudado, no te ha ayudado, ¿para qué te ha servido? Déjame en los comentarios qué otro tipo de libros te gustaría que leyéramos o qué otro tipo de programas distintos te gustaría que hiciéramos aquí en las redes y que te servirían mucho más de motivación, de emprendimiento, de disciplina, de negocios, de ventas, de marketing, etcétera. Déjamelo en los comentarios. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que entiendas este concepto y el concepto es a través de las redes puedes obtener retroalimentación de tus clientes, tus clientes te van a decir la página que no está funcionando, el video que deberías de cambiar, muchísimas veces y yo veo a mi a mi community que a veces se enoja y dice ¡Ay! pusieron que tienes una falta de ortografía, claro, ahí está la falta, gracias por avisarme, la vamos a cambiar, por ejemplo, estabas escribiendo y estabas cansado a las 12 de la noche y no escribiste la R y te pasaste y en vez de decir carro con doble R dices solo una R, ah bueno, tienes a tu red social que te está notificando de cosas tan sencillas como esas, pero también puedes obtener retroalimentación de si tus productos están en la índole correcta, si estás haciendo las cosas que le gusta a la gente y qué recomendaciones te da la gente porque al final tú haces esto para conseguir clientes, ¿sí? para ayudar a personas, para solucionar problemas de otros, pero si no sabes cuáles son sus problemas, ¿cómo le haces? ¿sí? ¿Recomiendas el Network Marketing? me dice Sebastián, sí, claro, por supuesto, es una gran industria, yo no hago Network Marketing hoy en día, pero sí lo recomiendo por supuesto, todos deberían de estar en un Network Marketing, señores, porque ahí conocen personas, no precisamente dedicarse de lleno a eso, quien le guste, sí, porque hay que tener habilidades de comunicación, de liderazgo, etcétera, de ventas, pero todos deberían de estar en uno de ellos, porque, ¿sabes? en el Network Marketing hay personas positivas, personas que quieren salir adelante, personas que están buscando negocios, etcétera, por ahí quizás no te topas con los empresarios más inteligentes del mundo, quizás no te topas con los empresarios que tienen más dinero en el mundo, no, en el Network Marketing no, regularmente no están esos empresarios involucrados, sin embargo, sí te topas con un grupo de personas felices, con ambición, que buscan dinero, que saben vender, que saben comunicarse, que son líderes, vas a entrar en un ambiente totalmente positivo, mientras que, si no estás en un Network Marketing o en una empresa, por ejemplo, toda la gente echando pestes, toda la gente aburrida, toda la gente frustrada, deprimida, quejándose de la vida, es bueno estar en un negocio como este donde hay gente positiva, te lo digo porque yo he visto todas las caras de la moneda, los emprendedores que tienen un negocio son súper felices, la gente que trabaja en un Network Marketing es súper feliz, a pesar de que no gana mucho dinero, muchas personas en Network Marketing no ganan dinero, las personas de una empresa son súper tristes, súper enojadas, súper deprimidas, por eso les ponen actividades, citas ahí, actividades de bailar, de vestirse de Halloween, porque tienen una vida bastante triste, entonces, les toca buscar maneras de entretenimiento, entonces te digo en el Network Marketing sí es recomendable porque por lo menos va a ser tu vida más feliz y si sabes vender y sabes hablar en público y eres buen líder y trabajas duro, además puedes hacer dinero y conseguir buenos contactos. Siguiente punto, señores, ¿qué te iba a decir? La experiencia del cliente proviene de relacionarse con toda la empresa incluyendo los empleados, así es, te lo digo, mi negocio es realmente así, mi negocio son mis colaboradores, mi equipo, si ellos tratan bien a mis empleados, a mis clientes, vamos a crear una marca grande, si yo no dedico tiempo para entrenar a mi equipo, para poder relacionarse con los clientes, nada va a suceder y muchas veces eso pasa, en las premuras de tanta situación en tu negocio no entrenas a tu equipo y tu equipo no sabe qué hacer, entonces hace lo que sea y lo que sea es hacer mal las cosas, como hace mal las cosas el resultado es ninguno, ¿sí? El resultado es triste que tratan mal a los clientes, los clientes no llegan otra vez a comprar y entonces estás destruyendo tu empresa y le estás pagando a personas por destruir tu empresa, tan solo ayer sucedió algo por el estilo de una persona que no estaba en nuestro equipo de trabajo y sin embargo estaba haciendo cosas a nombre nuestro y yo dije no, no puede suceder esto, ¿por qué? porque yo tengo un equipo de trabajo que está certificado, autorizado para trabajar conmigo y ha sido entrenado conmigo, así que yo sé que te va a dar un buen servicio, que te va a dar una buena atención, que tiene la filosofía de negocios que nosotros manejamos y que nosotros concebimos, que es útil para ti, ¿sí? Siguiente, si quieres vender más en el siglo XXI, tener clientes felices es la mejor forma de mercadotecnia, lo he aprendido a golpe duro, te lo digo realmente, yo lo he aprendido a golpe duro, yo no sabía que tener clientes felices es la mejor forma de mercadotecnia, yo pensaba que nada más se trataba de vender, 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 hasta hace pocos años de hecho que me di cuenta de que si tú haces feliz a un cliente, te va a comprar más, te va a recomendar y si alguien le pregunta va a hablar bien de ti, ¿sí? Te va a traer más clientes, un cliente feliz te trae más clientes, un cliente enojado hace que no tengas clientes, entonces preocúpate mucho por llegar hasta el límite de la satisfacción de todos tus clientes, no significa que seas perfecto para nada, vas a cometer errores, las páginas van a fallar, etcétera, 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 si tienes un negocio en internet por ejemplo como es mi caso, van a haber páginas que están caídas y los clientes se van a molestar y luego tú vas a tener que ir y arreglarlas, pero esfuérzate al máximo en darles plena satisfacción a tus clientes, sin ir más lejos, también ayer me avisó una de mis asesoras que había un cliente que estaba diciendo que había unas páginas que no le habían funcionado y entonces llegó con nosotros, habló por teléfono con mi asesora y mi asesora le dijo ok, ¿qué podemos hacer para que estés satisfecho, para que estés feliz? y resulta que vamos a entregarle algunos beneficios, algunas cosas que van a hacerlo alegre totalmente, no necesariamente tienes que regalarle estos productos, no necesariamente tienes que hacer cosas increíbles, pero con pequeños detalles puedes hacer que tus clientes queden totalmente felices, totalmente satisfechos, ¿sí? Siguiente punto, aunque tengas una gran mercadotecnia vas a necesitar un buen producto para tener éxito, asegúrate que tu producto sea una maravilla, si no, no lo vendas porque da vergüenza, ¿sí? Da vergüenza vender productos que no sirven, da vergüenza vender productos que no ayudan a nadie, da vergüenza vender productos que son basura, asegúrate que tu producto sea bueno, y déjamelo aquí en nuestros comentarios, ¿cuál es el producto que vendes hoy en día? ¿consideras que tu producto es bueno? Porque si no, no, mejor ni intentes hacer un negocio, ni intentes hacer una empresa, todos los negocios que venden productos malos, de mala calidad o que no sirven para nada, terminan perdiendo más de lo que ganan, pierden reputación, dejan de comprarles, les devuelven todo, etcétera, etcétera, etcétera. Asegúrate que tú estás haciendo los productos de la más alta, de la máxima calidad que sea posible. Así lo hacemos nosotros, como te digo, no significa que no cometas errores, que no te dé tiempo de hacer mil cosas, que tengas que, por ejemplo, uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo en nuestro negocio es que estamos creciendo y necesitamos más equipo, más personas que nos apoyen, pero por ahí estas personas que nosotros necesitamos deben tener cierta filosofía o venir dispuestos a aprender una filosofía de trabajo y disciplina, de trabajo duro verdaderamente porque nosotros hacemos muchísimas situaciones. Entonces, la filosofía es trabajo duro, buen servicio al cliente, te vamos a decir las cosas como son y no te puedes ofender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vas a necesitar un buen, buen producto para poder vender más en el siglo XXI. Señores, grandes consejos para vender más en el siglo XXI. Les pido que compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. El Club de la Mente es el reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Quiero inspirar a millones de personas, quiero romper el récord de Guinness de leer mil libros en mil días, quiero hacer una comunidad de súper triunfadores, de personas extraordinarias que nos apoyemos todos a hacer negocios, a ser más felices y a vivir en un entorno de disciplina, de poder, de riqueza y de alegría y de disfrute de la vida. Eso es lo que quiero yo, no relacionarme con personas que están echando pestes, que todo el tiempo están criticando, que todo el tiempo piensan que el mundo está mal, etcétera, sino que si no hay personas positivas en el mundo yo las voy a hacer, yo las voy a construir a través del club de la mente. Esa es mi misión, únete a mí, comparte la transmisión, nos vemos en una próxima emisión, mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!